Toshiba Toshiba presentó las series de pantallas LED BX700U y WX800U que se distinguen por su diseño ultra delgado, así como por la posibilidad de reproducir contenidos en tercera dimensión. El lanzamiento es parte de la estrategia de la firma para aprovechar la próxima temporada navideña. Bien, hoy en día estamos ofreciendo el usuario final presentándoles dos series de pantallas nuevas en el segmento Super Slim, la serie BX700 y la serie WX800 3D. Esto es dirigido precisamente a canales departamentales y pues bueno, estamos ofreciendo al usuario final dos series de pantallas que nosotros llamamos Todo Incluido. Son pantallas en el segmento LED, les comentaba yo en un inicio, Super Slim, 1.2 pulgadas de profundidad, 3 centímetros en este caso, las cuales pues básicamente tienen toda la posibilidad de conectividad que existe hoy en día en el mercado. Esto es desde un Wi-Fi, conexión a internet, conectores como SD, USB, con capacidad de reproducción de música, fotos y video, hasta en el segmento HD, formatos MP4, además de las conexiones convencionales que ya conocemos, que es obviamente la de la antena, conectores de PC, de compuesto, videocomponentes y salidas precisamente de audio óptico digital. Cabe destacar que el esquema de distribución de estos equipos se hace a través de tiendas departamentales, en este caso SEAX. Para aquellos proyectos que requieran múltiples pantallas, lo pueden atender de manera directa, aunque no descartan la inclusión de algún socio mayorista a corto plazo. Antes que nada, pues estamos hablando que es una pantalla de tecnología japonesa, esto ya es de entrada un plus para el usuario, es una tecnología de mucho prestigio, estamos hablando de una pantalla estéticamente combinable con cualquier ambiente, de amplia conectividad, como lo comenté, y sobre todo la gama de plus que estamos ofreciendo, en este caso con este lanzamiento, que es la inclusión de dos lentes de visión activa, en este caso con la pantalla, más un Blu-ray en formato 3D junto con ella. Esto nosotros creemos mercadológicamente que es un muy buen plus para el usuario final, y por ahí vamos a estar nosotros jugando en este caso. ¡Gracias!